ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas, a ver tenemos contactos y demás pero bueno nos apoyamos en Libre Estado que tiene unos textos Libre Estado aquí tenéis la dirección, libreestado.com vale, si puedes buscar en internet es fácil que tiene unos textos bastante interesantes del tema de optimización de impuestos y estructuras internacionales básicamente es bueno pues aquí tiene la idea pequeña introducción para emprendedores, autónomos y ahorradores y gente cansada de pagar demasiados impuestos sin importar lo alto y lo bajo de sus bienes e ingresos vale, paraísos has oído hablar de paraísos fiscales y ilusión fiscal en las noticias únicamente en contextos ilegales bueno pues un poco parecido a lo que nos ha pasado siempre con bitcoin y las criptomonedas y ahora pues ya la gente lo ve más normal vale, quizá hayas oído hablar en voz baja a alguien que tiene o que ha tenido o que le ha contado que tiene una empresa en Hong Kong, Delaware, Panamá y paga impuestos o muy pocos es perfectamente legal si preguntáis a vuestros asesores os mirarán o a si gestores o asesores fiscales por paraísos fiscales empiezan a ser extranjero Hong Kong, Delaware, Panamá, etcétera y formas de eludir impuestos os mirarán como si hubieran nombrado algún tipo de ser tenebroso a ver, es bastante normal que al final el gestor de aquí de España lo que quieras que lo tengas todo en España es bastante lógico gestores internacionales, bancos internacionales empresas internacionales que se dedican a todo esto y tampoco es tan complicado hoy en día con internet es ilegal no es legal es caro poquito complicado tampoco que no merece la pena puede merecer la pena dependiendo de las cantidades que para hacerlo tienes que facturar varios millones al año ni de casualidad o a lo mejor de los casos que ellos no saben de eso eso es lo normal que te guíen la realidad es que los asesores fiscales normales rara vez saben algo son estructuras internacionales la mayoría cree que los paraísos fiscales son ilegales y dar a sus clientes la sensación de que es ilegal buscar formas de pagar menos impuestos es totalmente legal tener una estructura fiscal ahora al final se crea un clima de secretismo y desconocimiento que no favorece más que al Estado extensible a España y cualquier país y a tu competencia que se ha encontrado la forma de optimizar los impuestos de la empresa y pagar pocos ¿vale? muchos piensan que es injusto que las grandes compañías paguen pocos impuestos pero en realidad lo injusto es que otras compañías más pequeñas y particulares no tengan el dinero para contratar esos servicios aquí nos vamos a contestar cinco preguntas ¿es ilegal intentar eludir o optimizar impuestos? bueno ¿a quién merece la pena trasladar la empresa formar estructuras internacionales? esto es importante ¿cuál es la mejor opción si no quieres pagar impuestos? si no quiero vivir como turista ¿cómo puedo pagar pocos o muy pocos impuestos? hay una turista permanente quiere decir que al final acabas viviendo un poco en cada sitio al final el teletrabajo favorece al turista permanente ¿qué sería un turista permanente? pues en realidad una persona que tendría básicamente dos, tres países como mismo puede tener más si quiere pero básicamente es vivir en dos y luego tener vacaciones en un tercero por ejemplo puede estar seis meses en España cinco meses y pico en España cinco meses y pico en Portugal y el mes que te queda de vacaciones en lo que sea en Italia o en Japón ¿vale? por ejemplo entonces no tienes una residencia fija y no pagas impuestos a ninguna y si yo en un país de alta presión fiscal como España y no quiero ir o puedo trasladar ¿qué soluciones existen? no se importa ¿vale? sabrás más que el 95% de la gente ¿es ilegal intentar eludir o optimizar impuestos? diferenciamos entre evadir, defraudar eludir y optimizar los primeros son ilegales los dos últimos no o sea hay que la ilusión fiscal la optimización fiscal eso es lo que se interesa ¿vale? defraudar o evadir impuestos consiste en buscar formas ilegales de no tributar ya sea escondiéndonos el dinero soltándonos de alguna de las leyes estas actividades no tienen sentido de que puede llevarte a la casa a la casa eludir o optimizar impuestos son actividades legales y propias de personas y emprendedores inteligentes consiste en encontrar formas a partir de leyes locales o internacionales de ahorro de impuestos que las hay al igual que haces todo lo posible por mejorar tu producto optimizar procesos y vender más ¿por qué no vas a buscar mejores maneras de pagar menos al Estado? eludir y optimizar es perfectamente legal ¿a quién le merece la pena trasladar? fijaos que esto es importante formar estructuras internacionales las empresas offshore tienen un precio en las jurisdicciones más baratas a partir de 500 dólares al año por mantenimiento ¿vale? es decir no merece la pena formarlas hasta que no tengas un negocio que funcione que puede dar dinero un mínimo al mes a partir de ahí si estás facturando unos 1000 euros al mes ya merecen la pena trasladar residencia fiscal y montar una empresa por ejemplo habla de Bulgaria Reino Unido República Checa o Estonia Estonia es bastante interesante si estás montando un negocio y tienes dinero ahorrado y no dependes del paro ¿vale? puedes trasladarte ya antes para ahorrarte los autónomos y demás trabas a los emprendedores en España una residencia fiscal fuera 2000 euros puedes montarte una estructura internacional en Chipre Irlanda o Panamá interesante en cuanto a emprendedores que quieran seguir residiendo en España no merecerá la pena hasta unos beneficios de 3000 euros al mes fijaos que 1000 2000 3000 o sea al final son cantidades que anualmente estamos hablando de 12.000 24.000 y 36.000 es una pasta cualquiera puede registrar su empresa en un paraíso fiscal pero para unos es más fácil y recomendable que para otros luego a ver evidentemente hay optimizaciones es decir cuál es el sitio que más me interesa lógicamente dependerá de la actividad ¿vale? lista de actividades que se pueden beneficiar fijaos comercio electrónico y empresas basadas en internet empresas internacionales sucesiones y herencias empresas en bolsa propietarios de bienes móviles esto es súper importante consultor intermediador comercial propiedad intelectual todo esto o sea si criptomonedas también están ahí ¿cuál es la mejor opción si no quieres pagar impuestos? si no quieres pagar impuestos o ninguno es trasladar tu residencia personal como la de la empresa a un país de baja presión o algún paraíso fiscal te vas a ¿vale? no es ilegal nadie puede obligarte a residir en ningún sitio ni prohibir trasladarte si eres como turista o viajero perpetuo no estarás obligado a pagar impuestos personales en ningún lado de forma simplificada esto significa que no permaneces en ningún lugar durante más de 187 días ni pagas impuestos personales en ningún lado ¿vale? haremos un vídeo de esto me parece súper interesante ¿vale? trasladar residencia fiscal en cuanto a la empresa no quieres pagar impuestos tendrás que montarla en un país con tributación territorial o que no ponga impuestos tenemos un vídeo también sobre esto ¿vale? sistemas fiscales si quieres vender en la Unión Europea o en países de alta presión fiscal tendrás que hacerlo a través de empresas offshore ya se ha constituido una empresa adicional o través de un intermediario pues básicamente turista fiscal y si no quiero vivir como turista puedo pagar pocos o muy pocos impuestos si no quieres vivir como turista pero no te importa trasladar residencia fuera de tu país otra opción es elegir un país en el cual residir fiscalmente que no imponga impuestos a los que tengan ingresos en extranjero ¿vale? pues puedes elegir pagar muy pocos impuestos en Europa o no pagar nada en cuanto a las empresas igual o sea que tras residencia fiscal es decir una empresa que no esté en España si vivo en un país de alta presión y no quiero trasladar mi residencia qué soluciones tengo quien los plantea en el caso que no quieras o no puedas moverte caso que de todas maneras te invito te invito a replantearte en la Unión Europea hay muchos países en los que puedes residir pasando muy poco tiempo o sea tienes una residencia fiscal en un sitio porque a lo mejor tienes que estar un mes y en el resto puedes estar por ahí tienes que quedarte claro que no podrás escapar de los impuestos IRPC pero si lo haces bien podrás optimizar los que paga tu empresa que eso es lo importante si tu actividad o la actividad de tu negocio se encuentra en las que nos hablamos arriba te queda opción de constituir una empresa en el extranjero ya sea en la Unión Europea o Estructura Opsor si vives en España tienes una empresa en el extranjero fuera de España Unión Europea o fuera tendrás que tener en cuenta las normas de tributación internacionales de los convenios de doble tributación si tu negocio no se encuentra atado a un lugar fijo podrás constituir una empresa en el extranjero habla aquí Reino Unido Irlanda Estonia Chipre las que comentaba antes de mil dos mil y tres mil dólares en euros de beneficios si resides en España tu empresa extranjera tendrá que tener sustancia para poder acogerse a la legislación del país de la empresa lógicamente tendrás que tener un establecimiento digamos así la ventaja principal es que si has elegido bien el país de tu empresa hasta no pagar impuestos de sociedades o mucho menos que en España cuando la empresa reparta dividendos tendrás que declararlos en España y pagarlos al Estado los impuestos o sea que básicamente tú vivirás de los dividendos que reparta la empresa y seguramente de la tarjeta de empresa y el dinero estará en la empresa que estará por ejemplo en Estonia dejar los beneficios en la empresa e invertirlos para conventa que es lo habitual ¿vale? pasados varios años podrás trasladarte a otro país que no cobre impuestos para este tipo de ingresos por ejemplo Irlanda o Reino Unido y luego ya hay cobras o directamente que te ofrezca la docente acogerte al régimen London o directamente a un país con tributación territorial que tenga convenio de doble imposición o sea que al final lo que haces es cobrar en algún sitio que no tenga impuestos sobre los beneficios de empresa para ver los dividendos ¿vale? bueno pues aquí tienes las posibilidades es factible depende de la pasta que tengas depende de lo que tengas que hacer pero al final te interesa hay esos emprendedores nómadas digitales ahorradores e inversores pues es bastante chulo ¿vale? o sea que ¿merece la pena hacer estas cosas? la respuesta es sí le toca currar conocemos casos muchos muchos ¿es barato? pues depende pero más caro no hacer nada un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas pues si os registráis con nosotros en Bitflex ya sabéis lo fácil que es correo contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente Bitflex os dobla el depósito ¿vale? los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático ¿vale? así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 teter ¿vale? ¿qué tenéis que hacer? pues muy fácil registrar email contraseña código de referidos dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta no tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo ¿vale? mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el KIC es recomendable pero no es necesario hacer KIC se puede hacer trading sin hacer el KIC y ahora seguimos con el vídeo ¡Gracias!